Hola a todos, mi nombre es Andrés Tuta y soy el lazayista. San Juan Bautista de la Zaya durante 300 años ha inspirado muchas de las vocaciones lazayistas, tanto de hermanos y maestros. Pero, ¿por qué el 15 de mayo se celebra el Día de los Maestros? Hemos venido aquí al Colegio Lazay de Bogotá, una de todas las obras lazayistas de nuestro distrito. Para conocer más por qué el 15 de mayo se celebra el Día de los Maestros, tenemos un invitado muy lazayista. Hola, soy el almohador Raúl y soy lazayista. Hermano, ¿cuántos años lleva usted en la comunidad? 13, 14 años más o menos. ¿Y cuántos años lleva siendo usted lazayista? Desde 1998. Muchos de nuestros lazayistas no tienen muy claro qué se celebra el 15 de mayo, pero usted, ¿qué se celebra el 15 de mayo? El 15 de mayo es la fiesta del educador. ¿Qué es ser maestro hoy en día? Ser maestro hoy en día es tener la capacidad de mover conciencias, transformar relaciones humanas y hacer del mundo un mejor espacio para que todos podamos vivir bien. ¿Vale la pena ser maestro? Vale la pena de corazón. Hermano, ¿usted conoce eso que se ha escuchado por ahí del Draw My Life? Algo. ¿Qué ha escuchado? Hacer dibujitos y contar historias a través de los dibujitos. Como varios de nuestros lazayistas no tienen presente por qué el 15 de mayo se celebra el Día del Maestro, queremos saber si usted puede explicarles a través de un Draw My Life. Perfecto, hagámoslo. En el 15 de mayo de 1950, un Papa, en concreto el Papa Pío XII, proclamó a San Juan Bautista de la Salle como patrón universal de todos los educadores. Aquí en Latinoamérica y en concreto en nuestro país, Colombia, el presidente de aquella época, hacia 1951, Laureano Gómez, determinó que todos los maestros y maestras colombianos tendrían un santo que los represente y que interceda por ellos, San Juan Bautista de la Salle. Por eso, se celebra el 15 de mayo la fiesta de todos los educadores y todas las educadoras. Por eso vamos a celebrar también nosotros este 15 de mayo nuestra fiesta y nuestra vocación de servir a través de la educación. Hey, para todos los lazayistas y en general todo el mundo, si les gustó este video, no olviden colocar like, 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 like y suscribirse aquí en nuestro canal. Y también seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como arrobalasallistas.